hola amigos espero se encuentren muy bien en un nuevo vídeo del curso de clipseam y sts4 en la sesión de shortcuts en este vídeo les voy a explicar cómo pueden aumentar o disminuir básicamente hacer zoom a la pantalla en estas herramientas para ello lo que vamos a hacer es presionar la siguiente combinación de teclas las cuales las voy a escribir acá entonces sea control shift y ya si quieren sea más o menos según la necesidad ahora si nosotros deseamos hacer un zoom para aumentar entonces con control shift más podemos ver que se aumenta la pantalla o al menos la parte visual del código entonces podemos hacer esto varias veces y lo vemos mejor ahora si de pronto deseamos es alejarlo porque pronto no nos gustó como quedó o está muy cerca sería lo mismo control shift y ahora la tecla menos es control shift menos recuerden el control shift lo dejan presionado y ya lo que hacen es presionar varias veces el menos o el más según su necesidad pero con control shift presionado ya ustedes deciden si luego presionan menos o más y esta manera pueden aumentar o disminuir el tamaño de la pantalla en el cliché o STS 4 y hay que otras soluciones donde uno le cambia la fuente a las letras y me parece que es un poco más enredado ese cambio esta manera es como la más fácil y uno va como al grano porque a fin de cuentas uno lo que necesita es hacerle zoom a la parte del código y no a toda la herramienta o cambiarle también como tal la fuente aunque si de pronto desean cambiar la fuente de eclipse o STS 4 en otro vídeo en otro vídeo voy a explicar cómo hacer ese cambio y bueno eso es todo por este vídeo espero les haya servido mucho les recuerdo que pueden dejar sus dudas y comentarios en la caja de comentarios que también todos los días subo un vídeo de algunos de los cursos que tengo que también subiendo solución de errores reglas de sonar y demás y que están habilitados los canales como instagram facebook telegram y demás para que me puedan contactar dejar sus dudas comentarios o propuesta de contenido y bueno no siendo más hasta una próxima